¡Jajajaja! Voy, me la jalo ¿Eh? ¡Tira pues! ¡Dale, baby! ¡Marca! ¿Qué? ¡Qué chingados! ¡Lo leí en el chat! ¡Tira pues! Resulta ser que si te molestan en la escuela lo que tienes que hacer si te están agarrando De la camisa, así O sea, imaginemos que esta es la mano, güey Y el abusivo te está agarrando de la camisa, así Tú lo que tienes que hacer, nos dijeron Es hacer esto Wow, tranquilízate Así, eso es todo, o sea Dime tú en qué cabeza cabe Neta, o sea Dime tú, o sea Y decirle tranquilízate y platicar con él A ver si puedes calmar las cosas, no mames, o sea Ya me tiene agarrado de aquí, güey Wow, tranquilízate Y la otra, la otra, era de espalda Y wow, si algún abusivo Te agarra por la espalda, te va a agarrar el hombro Y lo que tienes que hacer es Así, pero bien cabrón Y yo ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue, neta? O sea, ay no, güey Y uno que era buleado Decía, no mames, nos van a enseñar a defender Puta madre, puro pito Verga, lo rompí No te veo No mames, no mames, no Estoy aquí, estoy aquí ¡Hue puta vida! ¡Fuera! ¿Qué? ¿Qué? Voy a poner seguro ¡Eso, eso! ¡Ese niño es el genio! Hola Ok, ok, se fue raro ¡Qué verga! Ok, ok ¿Quién? ¿Quién? ¡Tú, pendejo! ¡Te preguntó, pendejo idiota! Dejemos de lado Twitch ¿Qué es en lo más pendejo que se han gastado el dinero de la beca? ¿Qué es en lo más estúpido que se lo han gastado? O sea, que ustedes digan No mames, ¿cómo hice esto? ¿Qué es en lo más imbécil que se han gastado el dinero de la beca? Fortnite Free Fire, dice uno Yo sí estudio chido en el tech ¡Venga, tu pinche mamón! ¡Pinche mamador, ni estás suscrito! ¡Vete a la verga! ¡Mucho tech y no estás suscrito! ¡Vete a chingar a tu madre, huevos! Mira pues ¡Suscríbete al canal!